¡Bienvenidos a los Juegos de la Tierra! ¡Aquí está! En el día 22 de julio, torrential rains hit la ciudad de Torre Alba en Costa Rica. Esto hacía que el río de la ciudad se desplazó y se desplazó la ciudad. Los residentes han dicho que no había visto una situación similar debido a la ríos por al menos 5 años. En un par de segundos, un gran cantidad de agua se despedía de la montaña, y una de las que no podía dejar la casa con mi familia, dijo uno de ellos. Rapid streams of water flooded streets, houses, cars, part of the city was left without electricity. Several people trapped in the trap were rescued by firefighters. According to the mayor, the rivers have already occupied the territory of the city. The situation is quite difficult. The precipitation is caused by an increase in atmospheric pressure in the Caribbean Sea, which results in windy and rainy conditions, according to meteorologists. The situation is expected to last until early Friday morning. ToONделay for a years in the Afraid. L